José Mujica nació el 20 de mayo de 1934 en Montevideo. Su padre murió cuando tenía siete años y como pertenecía a una familia de los sectores más pobres de la clase media, trabajó desde pequeño vendiendo flores para ayudar a su madre. Se crió en el paso de la arena y cursó sus estudios primarios y secundarios en instituciones públicas del barrio. Posteriormente ingresó al bachillerato en el Instituto Alfredo Vázquez Acevedo, en el IABA, aunque no terminó de cursar. Militó en el Partido Nacional, donde fue Secretario General de la Juventud, pero poco tiempo después José Mujica abandonó el espacio para crear la Unión Popular junto al Partido Socialista del Uruguay y el Grupo Nuevas Bases. Como miembro del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, entre los años 60 y 70 participó de la actividad clandestina. Más que una guerrilla, somos un movimiento en su origen de políticos con armas. En 1972 fue preso. Pasó en total 15 años detenido en diversas unidades militares. Formó parte del grupo de líderes del MLN, denominado como Los Rehenes. Nos sacaron y nos distribuyeron en unidades militares por año, aislado, casi sin trato humano en condiciones realmente difíciles. En 1985 salió en libertad, luego del retorno a la democracia, mediante una amnistía a detenidos comunes y políticos. Tras algunos años de la apertura democrática, CREA, junto con otros referentes del MLN, el Movimiento de Participación Popular, MPP, dentro del Frente Amplio. Mujica fue electo diputado en las elecciones de 1994 y senador en 1999. Durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, fue ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. En 2005, Mujica se casó con su pareja Lucía Topolansky, actual vicepresidente del Uruguay. En las elecciones presidenciales de octubre de 2009, José Mujica obtuvo casi 50% de los votos, enfrentando al expresidente Luis Alberto Lacalle en segunda vuelta. Se convirtió en presidente con 52% de los sufragios. Jamás pensamos que Pepe podía llegar a la presidencia. Mucho de lo que hoy te digo, nació la soledad en la cárcel. No sería quién soy. Sería más futil, más frívolo, más superficial. Terminadas sus responsabilidades, al frente del gobierno uruguayo volvió a ser electo como senador en 2014. Por su forma de vida austera durante su mandato, fue conocido mundialmente como el presidente más pobre del mundo.